Eso lo decidirá la dirección nacional del partido. Yo siempre he mantenido que sería un honor para mí ser designado el candidato y que por supuesto haría todo lo posible por devolver la alcaldía al Partido Popular y sobre todo a los madrileños, que creo que es lo que no hemos tenido en estos tres años media legislatura, pero se decidirá por la dirección nacional. Parece ser que antes del mes de noviembre, seguro antes de la convención nacional, que se va a celebrar y yo creo que será el mejor candidato posible para recuperar la alcaldía. Y ya digo, yo no oculto la pregunta, si fuera yo, desde luego para mí sería un honor ser el designado. Y también yo haría la siguiente pregunta que lanzo aquí, ¿Manuela Carmena se va a quedar? Si Manuela Carmena no gana la alcaldía, ¿se va a quedar cuatro años en la oposición? ¿O se retirará? Y en el caso que se retire, ¿quién va a ser su número dos? ¿A quién nos va a dejar de caballo de Troya esta vez Manuela Carmena?